¿Cómo haces tú? ¿Va a volver a mí? ¡Muévase, güerita! Te fuiste a Miami Porque no... Yo te doy todo Te quiero Se me fue a Miami, Morelia Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Así como era en un principio Yo te doy siempre por los siglos de los siglos, amigo ¡Córrale, güerita, por favor! ¡Córrale, hombre! ¡Córrale, güerita! ¡Córrale, güerita! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Son por fin! ¡No puedo más! Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amor Muerte, amor Virgencita Protege a mi niña Cuídala Que no le falte nada Ya debe haber llegado a esa ciudad A Miami Cuida, moregui, en Miami, virgencita Dios te salve, María Llené de mi brazo Vigita No se mortifique más Mire, Morelia se encuentra bien Seguro ¿Y si no encuentra, Mireia? Si no consigue trabajo Si se le acaban los pocos centavitos que lleva No, mamá Morelia lleva dinero Suficiente como para abrirse camino tantito Ay, ¿de dónde, hijo? Si me dejo casi todos los ahorritos que tenía Mire, mamá Yo... Pues yo le metí a Morelia unos cuantos centavos dentro de su ropa Así que no se preocupe ¿Y de dónde lo sacaste, Beto? ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿De dónde sacaste ese dinero? Pues se lo quité a don Avelino Le robé el dinero a don Avelino, mamá ¡Aurelia! 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 ¡Tienes que venir a mí! ¿Por qué te fuiste a Miami? ¡Aurelia! 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 Vamos, pues ya, muévase, muévase. Vamos, métese allí, métese allí. ¿Qué, cómo? Métase allí, vamos, apúrese. ¿Yo no voy a ir adelante? No, ¿cómo? ¿Aquí adelante, adelante? Métase. Háganse por los que quepa bien, ¿eh? ¿Pero cómo me voy a ir yo? Vamos, métase. Venga. ¿Y eso para qué decirme? Para que respire, ¿eh? ¡Órale, vamos! Ponle la mano ahí. ¿La otra por? ¿Por dónde? Ay, pero ayúdame, mi amor. Ya. Pero qué cariñoso que estás hoy día. ¿Qué pasa, mi amor? Lo que pasa es que es un pequeño adelanto porque no te voy a ver en dos días. ¿Y adelanto de qué? En dos días terminas tus desfiles de modas y te voy a raptar desde la mañana para celebrar. ¿Y se puede saber que vamos a celebrar? ¿Cómo? ¿Ya no te acuerdas? Ay, mi amor. Tengo que admitirlo, me confieso que... Karina, vamos a cumplir seis meses de novios. Ya, vamos al agua, vamos al agua. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Enorme nostalgia invade mi pensamiento Al verme tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos ¡Qué bonito! Me quedó muy bonito el vestido, güerita. ¿Le gustó? Sí, mucho. Oiga, muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues ya sabes Ten mucho cuidado a lo que te dije Ten en cuenta que todos los consejos que te di te pueden servir Y ya sabes En esta tierra no es nuestra y por eso nos tratan como... como extraños No, hombre, mire, nada más checa el dato Que no me meta en líos Que no ande en bolitas Que no arme escándalos Que si me veo una patrulla me escondo Y que, este... ¿Cómo me dijo que fue? A que si me... Que si me preguntan de dónde soy de aquí mero Eso, güerita Bueno Y ya sabes En cuando tengas una chancecita Apúrale a sacar tus papeles Así te quitas de tantas carreras y sobresaltos, güerita Qué mala onda es que usted va a ver, ¿eh? ¿Por qué no me dijo que era de allá de Michoacán como yo? ¿Y para qué te lo iba a decir, güerita? Ay, pues, ¿cómo para qué? ¿No ve que somos paisanos? Y yo que le tenía miedo Ya me imagino Ay, es que... No, ya me que le digo Ven tu guitarra, güerita No, no, Don Fortino Yo se la vendí a usted e hice un trato con usted Así que esta no la quiero Yo cumplo mis tratos ¿Cómo ve? Pues yo no siempre cumplo los míos, güerita Uy, no Y la verdad que... Este que hice con usted, pues... Pues ya me estoy rajando Tenga la guitarra No, pero si usted toca muy bonito Si se la ganó a pulso Lléveselo, ándele Mire, güerita Tenga su guitarra Para que la tenga siempre con usted Y no se sienta sola En esa tierra tan extraña Ándele Pues bueno... Casi se cura de nuestra tierra Ya que insistes Ay, qué bueno que me la regresaran Es cierto, ¿cómo crees? Vámonos, güerita Pues vámonos, va en mi caja Esta me la llevo yo Oh, tierra del sol Suspiro por verte El pueblo ¿Le toco a la guitarra? Ay, güerita Bueno, güerita Pues... Pues si Pues si Mire En el... En el... En los tickets que trae allí pegados en su boleto Allí en Grapaus Ahí en Miami le dan luego los piliches ¿Eh? Bueno Ya me voy Que la vaya bien, güerita Y cuídese mucho Muchas gracias por todo, don Portino Que la acompañe Diosito y... Y la Virgencita, güerita Bueno Hasta luego Güerita ¿Cuál es su nombre, pues? ¿El mío? Sí, ¿cómo se llama? Morelia Morelia Como la capital de mi pueblo No, también de mi tierra Bueno, güerita Es que le vaya bien, ¿eh? Bueno Qué chula Ustedes se dieron de acá de mi tierra Y con qué corazón Y sepa Dios Cómo les vaya a ir Cuéntame, ¿cómo haces tú? Cómo les vaya bien, güerita Cómo les vaya bien, güerita Cómo le vaya bien, güerita